Nos vamos a quedar en la ciudad de Roldán, visitamos a la Italia y hay una muy linda iniciativa de uno de los talleres de Casa de la Cultura que funcionan allí y que tiene que ver justamente con el yoga pero para niños, niños de entre 5 y 12 años. Estuvimos hablando con la profe Marcela Rivoldi y nos va a contar más detalles de esta labor que vienen realizando y son varios los chicos que deciden y que eligen por supuesto practicar yoga para poner en equilibrio el cuerpo, la mente y el alma. Nuevo año con el taller de yoga para niños, en este momento como el día está... Sí, están nublados, un juego de clima. Sí, faltan dos, en general son 5 o 6 los que vienen y lo que hacemos es una actividad de autoconocimiento, vemos el cuerpo, pensamos y hablamos mucho sobre las emociones, es muy lúdica el yoga para niños. Así que bueno, nada, en este momento yo tengo el grupo que va de 8 años a 11, son los más grandecitos, después hay otro grupo que son los más pequeños con la señora Micaela y estamos acá todos los lunes desde las 18 a las 19 horas. Bien, a ver, comentamos un poco de los chicos en esto del trabajo que realizan en yoga, en lo que es yoga para los chicos porque es algo especial. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que se hace es hablamos mucho sobre las emociones, sobre las cosas que le pasan, sobre lo que sienten, leemos cuentos y en general los cuentos siempre hablan sobre las emociones, hablamos sobre la tierra, hablamos sobre el sol, hablamos sobre los animales, hablamos sobre el agua, todos los cuidados que hay que tener del medio ambiente, hablamos sobre las relaciones, de cómo se relacionan con otros niños, de cuáles son las cosas que está bien que hagan y cuáles no, que tienen que tratar de controlar sus emociones y qué pasa cuando están enojados o cuando están tristes. Bueno, trabajamos eso, se trabaja mucho sobre las emociones y por supuesto tenemos un altar, se prende una velita, ellos tienen rituales, cuando llegan hacemos el saludo, hacemos el saludo al sol, son cosas muy básicas pero que van introduciendo al niño a esas actividades. Marcela, mucha gente, no solamente los chicos eligen venir a hacer yoga porque también pasa en los adultos, también que se trabaja en este caso de otra manera. Sí, 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 sí. El yoga para niño es una cosa y el yoga para adulto es otra. Pero sí, hay mucha gente que elige y mucha gente debería elegir porque es una forma de calmar la mente, una forma de controlar, de controlarse, de controlar las emociones, de canalizar. Se vive con mucho estrés y por eso la gente elige esto. Claro, claro, es por eso. Es porque hay muchas preocupaciones, mucho estrés y yo creo que el yoga ayuda a la gente a mirar la vida desde otra manera, enfocarse desde otro lado, tratar de calmarse, aprender a respirar, que eso también lo hacemos con los chicos, aprendemos a respirar y eso yo creo que es re importante y todos deberíamos en algún momento probar. Marcela, por último, pueden venir, ¿no? ¿Hay cupos disponibles? Sí, sí, hay cupos disponibles, tanto en el grupo de los más pequeños como en el grupo de ellos, de los más grandes.